Un año después, con 35 muertos, 233 presos políticos y más de 400 personas mutiladas en sus ojos ¿Cambiamos algo? Este ojo va a ser un ojo ganado, un ojo perdido Próximo domingo en Chile van a votar Chile vota este domingo la posibilidad de aprobar una convención constitucional que ponga fin a los más de 30 años de constitución pinochetista y que así comience el cambio de fondo en la joya de la corona del neoliberalismo en América Latina Este domingo, los chilenes votarán en un plebiscito que incluye dos preguntas la aprobación o el rechazo a la convención constituyente y luego, si optan por una convención mixta compuesta en partes iguales por representantes parlamentarios y constituyentistas electos o una convención con el total de sus miembros elegidos por voto directo Dato no menor, todas las listas deberán incluir paridad de género Lo que comenzó con evasiones masivas de estudiantes secundarios en el subterráneo de Santiago se prolongó rápidamente a otras latitudes Estamos llegando a la marcha más grande de la historia de Chile y congregó cientos de reclamos presentes en la sociedad chilena La educación gratuita, el rechazo al sistema de pensiones la gratuidad de la cobertura de salud la recuperación de los recursos naturales y el reconocimiento a los pueblos originarios, entre otras demandas Para que Chile tenga calidad de vida como se merece, la verdad hemos sido un pueblo explotado, el pueblo latinoamericano Pese a las voces disidentes, se estima que este domingo el apruebo se impondrá en las urnas por amplia mayoría Las anchas salamedas vuelven a abrirse en Chile para definir el futuro de su pueblo luego de una insurrección que todavía se prolonga y dio muestras de seguir tan activa como hace un año Y mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pasaron venir, para construir una sociedad mejor ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Pasaron varias décadas, pero al otro lado de la cordillera el legado de Salvador Allende pisa nuevamente las calles de Santiago ensangrentadas Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Gracias!